¿Cuál fue el momento del equipo? El equipo ayuda en todo esto, si no fuese por el equipo yo no podría hacer los goles. Y luego profesionalismo, los entrenamientos son con mucha intensidad, mucha, mucha intensidad. Y bueno, el serio, con serio, para laburar y te dan confianza, eso es lo más importante. Sí, la verdad que sí, veníamos trabajando mucho en la semana, sabíamos que iba a ser un partido muy difícil, muy duro. Pero bueno, gracias a Dios se abrieron los últimos y lo pudimos liquidar. Sí, la verdad que no aprovechamos el nombre de más, pero bueno, lo positivo es que se ganó. La actitud del equipo es muy grande, así que bueno, hay que seguir trabajando así. Seguir escalando, seguir escalando, seguir sumando puntos, ya sea de visitante o local. Pero eso es lo importante y esa es la mentalidad de nosotros, sumar puntos de hoy en día.